¿Sabías que Superman tiene su propio vehículo llamado el Supermobile? Aunque parezca extraño que alguien como Superman necesite un vehículo, en el número 481 de Action Comics, se nos cuenta que el Hombre de Acero había perdido temporalmente la mayoría de sus poderes, luego de ser expuesto a una ola de radiación solar roja proveniente de una estrella lejana. Para empeorar las cosas, durante este tiempo, el androide Amazo atacó y derrotó a los demás miembros de la Liga de la Justicia, dejando a Superman como el único héroe capaz de hacerle frente. Y ya que sin sus poderes Superman no era rival para Amazo, él decidió usar un metal conocido como Supermanium para crear el Supermobile, un vehículo capaz de replicar todos sus poderes, además de protegerlo de la radiación solar roja. Gracias a este vehículo, Superman logró ganar la batalla y aunque después de esta historia el Supermobile prácticamente quedó en el olvido, de vez en cuando vuelve a aparecer incluso en cómics actuales.